Y les quería comentar que hace varios meses estamos realizando muy ricos debates sobre el tema del rol de la tecnología y acompañando de alguna manera casi de forma sincronizada lo que está haciendo la Presidenta en estos últimos meses. Entonces, en ese sentido, estamos proponiendo que Carta Abierta haga una carta tecnológica. Estamos desarrollando cerca de 20 puntos. Tenemos un borrador armado y vamos a presentar a la próxima asamblea, pero quería simplemente citarlos para poder involucrar a todos los compañeros sobre qué puntos nos están preocupando y qué puntos creo que tenemos que tomar alguna postura o alguna elaboración al respecto. La industria argentina en general es uno de los puntos en que hace todo un análisis en la situación, tiene su complejidad tecnológica relativamente baja porque está entrelazada con empresas nacionales y empresas transnacionales. En ese sentido, en esta nueva etapa que se plantea esta tarde con el gobierno de Cristina es realizar un cambio de paradigma en la política industrial y sobre ese tema hay toda una serie de consideraciones. Sobre esto hay planes ya de alguna manera desarrollados, diagnósticos, planes de acción del Ministerio de Ciencia y Tecnología que acompañamos plenamente, pero al cual le estamos dando algunas situaciones de comprensión un poco más amplias. Pensamos que la concatenación entre ciencia y tecnología y producción es lo que de alguna manera es la clave de este nuevo paradigma. El presidente hizo dos discursos excepcionales, uno en el Congreso Metadrúrgico de la Vinga hace más o menos ya casi un mes y el otro fue en el día de, anteayer, en el día de la industria y Tecnópolis. En ambos creo que marcó conceptualmente las nuevas posiciones citando, digamos, en especial el Plan Estratégico de la Industria del 2020 y en el cual eso se ha hecho una serie de elaboraciones en las cuales incorporamos conceptos como el poder de compra del Estado y también la necesidad de hacer un Plan Estratégico de la Innovación Tecnológica del 2020. Entendemos que en este nuevo modelo es el Estado que tiene que tomar la iniciativa y con estructuras, digamos, a veces y empresas estratégicas, exitosas y son exitosas porque tienen un manejo de niveles tecnológicos importante. Y en eso tomamos como ejemplo lo que ha pasado con el CONAE y la puesta en órbita del satélite SAC-D. Es un organismo público que ha logrado concatenar un montón de proveedores locales y conceptos científicos y tecnológicos que han resultado en un incremento exitoso. Queríamos resaltar en otro punto el fenómeno Tecnópolis, que es una idea genuina de Presidenta, que resume la historia tecnológica científica del centenario y propone poco y bastante a las nuevas generaciones las posibilidades y perspectivas que tiene el país. Otro punto vinculado a este tema de Tecnópolis es que, que es una idea que me presenta, es otra idea que ha expresado ya en dos oportunidades que es la ruralidad industrial. Esa propuesta que apunta a esos centenares de pueblos pequeños que están acoplados a la producción primaria, ninguneados por las autoridades de la tierra, diciendo que su destino es acompañar a la producción agropecuaria y en general y en consecuencia, digamos, su perfil, digamos, de autoestima o perfil cultural es sencillamente bastante pasivo. Esta nueva propuesta que hace es realmente un cambio paradigma excepcional y que queremos nosotros recalcar que estamos trabajando alrededor de ese tema. Un tema que está encadenado con lo que pasó en las elecciones primarias, que se rompe el frente agropecuario a partir de los sectores productivos se acopla a la propuesta política de la presidenta y en consecuencia se incorporarían o se incorporan ante lo que llamamos el amplio movimiento o modelo nacional emancipador. Y en esto creo que tenemos que desarrollar concepciones y políticas de integración de esos sectores. Una de las políticas para poder, digamos, incorporar estos sectores productivos y sectores que pueden estar en la producción de estas poblaciones pequeñas es justamente el desarrollo tecnológico. Desarrollo tecnológico que tiene, digamos, conceptos que no lo voy a expresar a punto, digamos, que es un tío de que la tecnología es distinta a la ciencia. La ciencia puede estar en cualquier lado. La tecnología está muy vinculada a la territorialidad, a la historia, a lo que ha pasado casi un concepto antropológico. Y la tecnología en la Argentina ha estado presente en las grandes transformaciones productivas. Como en la década de los 50, en la década de las ciencias, que ha tenido así un background, una especie de tecnología inserta en la población, en los técnicos, que ha podido transformar una estructura productiva muy, muy importante. Hoy en día, digamos, en el país, la política presente ha explicitado un refuerzo en el presupuesto de ciencia y tecnología excepcional, se ha más que duplicado, digamos, los fondos para eso y plantea esta famosa concatenación que nosotros queremos recalcar. Esto es una oportunidad única. Nunca antes en el país se logró que ciencia y tecnología y producción de universidades de un puesto a puntas. En ese sentido, creemos que hay que poner una atención, que hay que buscar para esta nueva profundización del modelo, tecnología limpia, una estructura científica de calidad. Creo que ese es el camino por el cual podemos desarrollar el modelo. Gracias.